Una vez que tomó conocimiento a la presidencia de dicho caso, o denuncia hecha por parte de la víctima, se tomaron los caminos o las vías correspondientes administrativamente, pidiéndole a la persona que estaba acusada de acoso, que sea parte de su cargo, en lo cual el día de la fecha, hoy lunes, presentó la renuncia, y fue recibida formalmente. ¿Qué se esperaba justamente que presentara la renuncia? Esperábamos que pase eso, que presente la renuncia como corresponda, y que se lo separe del cargo hasta que se solucione o se aclare todo esto. ¿Ahora cómo continúa? ¿Esto lo van a discutir en el recinto? ¿Lo van a discutir en las comisiones? En las comisiones no, se le va a tomar al referéndum del cuerpo, la renuncia se le va a aceptar y bueno, y es lo que corresponde, que te vuelvo a repetir, desde que la presidencia tomó conocimiento de esto por parte de la víctima, se tomaron cartas en el asunto, como corresponde administrativamente desde la Cámara. ¿Esto lo van a discutir en sesión en miércoles? Si toma estado, sí, porque tiene que hacer al referéndum del cuerpo la renuncia del funcionario. ¿Cómo se actúa? Bueno, ya sabemos cómo actuaron en este caso en particular, porque tengo entendido que tampoco hay una denuncia formal realizada, sino que ha sido, digamos, apenas se han enterado, han tomado la decisión, ¿no? Apenas pasó la situación, la víctima se dirigió a hablar con la presidenta del cuerpo, o sea, de la Cámara, la doctora Guerrero, y bueno, y siempre nosotros, desde el momento que la víctima estaba, bueno, en este caso la chica con estado de crisis, le creemos, obviamente, no hizo denuncia formal, pero sí fue y habló con las autoridades de la Cámara como corresponde y con todo lo sucedido. ¿Este tipo de cuestiones no pueden suceder nunca más, no se pueden tolerar? Nosotros, particularmente yo, como mujer, como madre y como autoridad, creo que nosotros tenemos que terminar con este tipo de situaciones que lamentablemente tienen que pasar las chicas en cualquier ámbito, no solamente en la Cámara, sino fuera de la Cámara también. Venimos defendiendo y realizando diferentes propuestas parlamentarias para erradicar este tipo de cosas, así que, obviamente, que siempre que suceda vamos a estar del lado de la mujer porque nosotros siempre le creemos a la víctima.